La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículos 23 al 26. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la minta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios, con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, es martes 27 de agosto, día de Santa Mónica, y les confieso que un día especial para mí, pues estoy de aniversario sacerdotal número 10. Hoy, la palabra de Dios nos habla de todas esas incongruencias en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Dice Jesús hoy, en su palabra, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anij y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la lealtad. Es que la ley judía preveía que cada agricultor debía ofrecer al templo el décimo, es decir, el diezmo de la cosecha. Los fariseos lo habían encarecido al aplicar esta regla incluso a las hierbas que se empleaban como condimento, la menta, el hinojo, el comino, el anís. Nos imaginamos a las amas de casa separando de cada diez un ramito de perejil para la colecta del templo. Estas son cosas muy pequeñas, minucias, de las que Jesús nos ha liberado. Vamos a ampliar nuestros horizontes, vamos a abrir las ventanas de nuestra fe. Eso nos lo repite hoy Jesús. Si los fariseos eran minuciosos, tenían a cambio la manga muy ancha para otros asuntos. Y Jesús nos recuerda las grandes exigencias de todos los tiempos. La justicia, la misericordia, la fidelidad. Hoy diríamos que eso se traduce en la ayuda a los más pobres, la defensa de los débiles, de los oprimidos, la pureza de la vida conyugal, la honestidad profesional, la justicia social. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Jesús no predica libertad por libertad. Quiere que la fidelidad a las observancias cultuales sea el reflejo de una fiel observancia del amor a los demás. No es la vida o el culto, sino la vida y el culto. La práctica de la vida cristiana. Por eso les dice ciegos. Y es que, en este tema, Jesús sigue atacando el pecado de hipocresía. Aparentar por fuera lo que no se es por dentro. Así como había condenado los árboles que solo tienen apariencia y no dan fruto, aquí desautoriza a esas personas que cuidan su buena opinión ante los demás, pero dentro están llenos de maldad. ¿Será que eso se podría achacar también a nosotros? ¿Estamos también preocupados por lo que los demás piensan de nosotros cuando tendríamos que estar más bien trabajando en mejorar nuestro interior? Sabemos que Dios conoce nuestro interior y no podemos engañarle. Por ello vale más ser transparentes ante Dios que aparentar lo que no somos ante los hombres. Sería muy exagerado tacharnos, como dice la palabra. También conviene evaluarnos en otro aspecto que Jesús denuncia. ¿Nos distanciamos de los malos como los fariseos, pero en realidad somos tan malos o peores que ellos? Puede ser que imitamos juicios contra nuestro prójimo. Puede ser que les consideremos inferiores a nosotros, cuando en realidad lo que Cristo nos pide es perdonar y no pensar mal de nadie. En este caso Cristo poseía la autoridad para denunciar la actitud hipócrita de los fariseos. Sin embargo sabemos por el mandato de Jesús el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a ustedes y a mí nos compete el derecho de amar, no de juzgar. Pidámosle al Señor Todopoderoso que seamos esos buenos cristianos, esos que se acercan a ayudar al otro, no a criticar al otro como un hipócrita, no a alejar al otro de Dios. Jesús, dame la gracia de buscar siempre la verdad. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.